En medio de la resistencia permanente y una de las líneas de acción del Presidente de la República, Nicolás Maduro, quien le envía a todos ustedes un afectuoso saludo y está al tanto de este importante encuentro de las3r.net, hemos organizado este Congreso Nacional de Servicios Públicos, especialmente aquí en el IDEA, en un espacio de saberes, de investigación, de conocimiento, en este capítulo Miranda que hemos iniciado el día de hoy y que se va a extender a las 24 entidades del país en una programación sostenida hasta finales del mes de abril y que nada más que persigue construir un mapa de soluciones en el territorio. Pero no hacer un plan por parte de los jefes de las instituciones que dirigen los servicios públicos, es hacer un plan de manera conjunta, un mapa de soluciones de manera conjunta, que el Gobierno Nacional establezca la política, pero que el mismo mapa coincida con el Gobierno Regional, con el Gobierno Local y con el Poder Popular, con el Poder Popular. Un ejemplo claro es la exposición que nos hizo la compañera Jacqueline de un sector de Cuba, en los Valles del Tui. Y cómo nosotros podemos organizar todas las comunidades en el territorio para georreferenciar todos los problemas que atañan a los servicios públicos. Que siempre ha sido una de las banderas para asfixiar al pueblo en este bloqueo criminal contra nuestro pueblo y que por supuesto eso tiene una razón de ser para poder establecer un Estado fallido por la falta de los servicios públicos. Por eso que ha sido un desafío y en medio de las 3R.net que ha anunciado el Presidente de la República, Nicolás Maduro, y en el marco del Gobierno, del 1x10 del buen Gobierno, hemos diseñado este Congreso Nacional. En primer lugar, que tiene una planificación, una estructura, que se está haciendo de manera conjunta con todas las expresiones del Poder Popular. Jefes de calle, jefes de comunidad, comunas, consejos comunales, todas las instituciones que tengan una organización comunitaria, es valedera para formar parte de este Congreso. En segundo lugar, que se une el parlamentarismo de calle, que es una orden también expresada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, donde todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional se deben sumar a esta gran jornada por ser un año de los servicios públicos, para lograr la estabilidad, para lograr la confiabilidad. Pero también los diputados de los consejos legislativos, en los circuitos donde fueron elegidos, pero también los concejales de los consejos municipales. Es lograr hacer una gran agitación. Este Congreso, Capito Miranda, se instala hoy. Pero durante 10 días, tenemos la responsabilidad, como lo conversamos con el Gobernador del Estado, de seguir haciendo una gran agitación en todos los municipios de este Estado, para lograr un informe final acerca de un mapa de solución. Pero también la visita de nosotros permite accionar de manera inmediata, en buscar las victorias tempranas que nos permitan una solución inmediata en tiempo real. Y ese congreso que queda instalado aquí por 10 días consecutivos, para hacer un recorrido por todo el territorio, para convocar a las diferentes expresiones del Poder Popular, para ir al debate, para ir a la conformación de una red nacional de servicios públicos, que la hemos llamado Renacer. Renacer tomando en consideración la segunda línea de las tres R. que va a ser una red nacional de servicios públicos, que va a permitir construir un tejido social que lo inició el Comandante Supremo Hugo Chávez, con las mesas técnicas de agua, con las mesas técnicas de energía, con las mesas técnicas de gas, con las organizaciones en el transporte, en el aseo urbano, como lo explicaba claramente la compañera en la comunidad de Buenavista. Por eso para nosotros es muy importante iniciar el día de hoy este Congreso Nacional de Servicios Públicos, además de una experiencia que tuvimos el año pasado, cuando visitamos 14 estados del país, haciendo un recorrido con todos los ministros de la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios, nos encontramos problemas que nos llevamos, nos permitió construir una planificación del año 2022, nos permitió solucionar problemas en el lugar, nos permitió hacer recorrido a las obras inconclusas, a los proyectos que no han terminado, a retomar nuevos proyectos, a construir proyectos conjuntamente con el Poder Popular, a hacer un registro de plomero, de electricista, de carpinteros, de albañiles, que se quieran sumar a estas jornadas, de llevar un censo en cada uno de los territorios, y esa experiencia la hemos querido plasmar en este Congreso Nacional de Servicios Públicos. Por eso que los alcaldes, las alcaldesas, los concejales, los diputados del Consejo Legislativo, junto con las comunidades, deben empoderarse de los servicios públicos para lograr la estabilización. El Gobierno Nacional necesita el apoyo de ustedes, el Gobierno Nacional necesita el apoyo de poder empoderar definitivamente a las comunidades organizadas en el mantenimiento de la estabilización y la seguridad de los servicios públicos, que es un G transversal. Nosotros necesitamos, como le decía al Presidente de la Comisión de Administración y Servicios, que las comunidades organizadas nos cuiden los transformadores, los conductores, las estaciones de bombeo, el sistema TUI, que tiene la región capital, en especial el Estado de Miranda, es uno de los más complejos del país. Tiene tres sistemas. Cada sistema tiene cinco o seis estaciones de bombeo. Cada estación de bombeo tiene cuatro o cinco grupos de bombeo. Y tiene más de 281 estaciones de distribución en el país. Y son marca Siemens y marca Schuster. Pero, con las brigadas de atención a las aguas, con las comunidades organizadas, hemos demostrado que nosotros podemos mantener los servicios públicos. Lo hemos demostrado. Y que ese jefe de calle que tiene un conjunto de plomeros en la calle puede corregir averías conjuntamente con Hidrocapital. Puede coordinar las acciones. Tener un sistema de alerta temprana. Podemos construir este tejido social para crear esta red nacional de servicios públicos. Pero también en cada Estado debe haber un Estado mayor de servicios públicos. Vamos a designar un comisionado nacional dependiente de la vicepresidencia de servicios públicos para que monitoree todo el comportamiento y los sistemas de alerta temprana conjuntamente con las comunidades. Pero también vamos a crear un comisionado estadal de los servicios públicos. donde cada gobernador debe crear una secretaría de servicios públicos que nos permita articular estrategias, que nos permitan presentar proyectos, solicitar recursos ante el Consejo Federal de Gobierno, que no se dupliquen los esfuerzos en la solicitud de recursos, que podamos apalancar desde el Gobierno Nacional la solicitud de un alcalde o de una comunidad como lo hicimos hoy con la presentación que nos hizo la compañera Yaquelía en Buenavista, la reparación de dos Y de manera inmediata, el alumbrado público del sector, la construcción de ocho casas y el asfaltado de tres puntos, el aseo urbano. Necesitamos que el pueblo a través de este Congreso y con la experiencia que vamos a tener el día de hoy en el debate de saberes en cuatro mesas legalmente constituidas y que al final vamos a tener una jornada de plenaria para tener las conclusiones. Pero no solamente queda aquí, queda seguir avanzando y mañana estaremos en otro Estado, pero vamos a estar pendientes del mapa de soluciones del Estado Miranda y seguir avanzando. Fíjense un ejemplo que hay aquí de las tres mil cuatrocientos sesenta comunas, crear una brigada que es una de las tareas planteadas por la Asamblea Nacional, brigada de gestión popular también que se une a la red nacional de servicios públicos que sirvan de controlores, que sirvan de alerta temprana, de informar cualquier situación que afecta a los servicios públicos, de un transformador averiado, diseñar un mecanismo, diseñar una aplicación como lo ha anunciado el Presidente de la República Nicolás Maduro en esta nueva época y que los emprendedores también deben hacer emprendimiento en materia de servicios públicos. La inventiva nos ha llevado a mantenernos de manera resistente. Las adversidades nos dan una posibilidad de seguir avanzando, de levantarnos y seguir. crear una brigada en cada comuna al menos y esa brigada por siete mesas técnicas serían 24.200 mesas técnicas y si se lo vamos a la patrulla de uno por diez entonces tendríamos 240.000 militantes pendientes de los servicios públicos, de la seguridad, de la tanquilla que hay que vigilar frente a una casa donde yo vivo, de crear las salas situacionales en cada estado, una sala de reporte y denuncia que tenga una conexión directa con el puesto de comando presidencial en búsqueda de solucionar y estabilizar los servicios públicos. Así que en nombre del presidente de la República Nicolás Maduro queda instalado formalmente este Congreso Nacional para avanzar y vencer. Gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.